pasa bueno, entonces me da risa porque te dice, después del concierto a follar, marica tú no eres eso, o sea, a quien quieres engañar a quien quieres engañar si yo te lo dije a ti, se entiende mira, déjame terminar te quiero invitar porque eres una persona especial en mi vida, ya acepto bueno, vamos al concierto de Arcángel está bien a ver, yo voy a poner yo voy a esa tanguita uy, espérate otra vez, espera, lo busco yo tenía el perfecto para ese ponlo ponlo que ya sé cuál es se salió muchachos, vieron no aguanto el voltaje, vamos a conectarlo de nuevo, es que él se pone nervioso, siempre eso le pasa mucho como que de repente estamos hablando y pone nervioso entonces empieza a temblar, le tiembla las manitos y como que suele pasar, suele pasar esperemos que se conecte de nuevo ya lo vamos a conectar mientras tanto ¿qué piensan de la invitación? chévere, ¿no? ir al concierto de Arcángel rumbita, la cosita bien interesante eso que él dice dice que follemos después eso no es de él se quiere hacer el malote se quiere hacer el fuerte él no es así él es de tomarte de la mano de decirte cosas lindas él es el tierno del team el tierno del team total, total aquí está listo aquí está volvió vamos a ver qué dice que se puso muy nervioso no aguantó claro de repente uno mostrando dije la tanguita todo se descontroló esperemos que acepte ay no marica yo no sé ya le mandé la vaina pero no sé por qué no acepta o sea te lo juro que ya ya lo invité pero no sé qué pasó si tuvieras un lisería multimillonaria sí ya te invité no sé por qué no sale será que él tuvo un problema será que su su instagram qué pasó con esos cachetes de Kiko le creo ya te estoy mandando marica ya te estoy mandando la solicitud no sé por qué no sale o sea será tu momento volvamos a invitar ya ya y veras lo que me sucedió qué iba a poner un filtro y se realiza esas tecnologías de hoy en día están tan complicadas oye bueno ya no ya no muéstrame tu tanga ah uy uy buenos recuerdos buenos recuerdos de la vida hace como ya lo sé hace como dos días no veía eso qué mentiroso eres ahí te mando unas fotos potentes muchachos muchachos potentes ya no te mando hace un montón de tiempo así que no sé de qué hablas hace dos días me mandó una pura mierda pura mierda mandó una rica 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 en el baño uy qué mentiroso yo creo que la última vez que vuelvió una foto mía en tanga fue como hace mes y medio uff tú qué sabes que yo siga yo la siga viendo uy no yo soy una hueva cómo va a decir eso vieron cómo acaba de reconocer eso bueno estás emocionado o no estás emocionada por la conciera dime si estás emocionada o no estás emocionada obvio sí como así me emociona mucho no te puedes poner de coqueta con otro man y con otra vieja y con otra vieja vos sabes que no hay problema hay que tener cuidado con los niches que vos no puedes ver un nicho porque te lo bailas de una deja de decir eso deja de decir eso es verdad la gente no sabe la gente sí sabe porque todo el tiempo lo dices porque es el mayor trauma yo voy contigo veo un nicho y me da gana de mirar el piso qué mentira una vez en mi vida una vez en mi vida bailé con un nicho y desde entonces Wes dice siempre que hay un nicho eso pero mejor dicho es pura mentira porque el Chloe está vendiendo gorras mías en tu chat no sé no sé yo estoy pensando yo estoy pensando es que tú me vendiste unas gorras con descuento o sea que si las vendo a precio cool les gano plata así que próximamente las gorras de Wes las pueden comprar en mi perfil me voy a hacer un negocio ya se vendieron todas uy como así que negociazo y me imagino Carlos feliz con su 50 no hizo un culo ese gran huevón no hizo nada Carlos en la vida quiero ser Carlos bueno le voy a mostrar la gorra que me regaló Aida ah muéstrala ah bueno esto también me lo dio Aida que ya lo pegué y se vio muy lindo vean lo que me regaló mi hermosa novia ay que no soy tu novia prendemos aquí véanla espérenla busco toda esta gorra la voy a regalar bro solo marca huesco lo sino chao solo esta marca bro todo esto lo voy a vender solo me voy a quedar con la que me regaló mi princesa aquí está la divina esa gorra es preciosa hermosa ¿cierto? sí bueno eso está ¿quieres que bajemos a ver qué has dejado tú en mi closet? marica yo en tu casa todavía tengo cosas bajemos a ver qué cosas Aida ha dejado en mi hogar yo creo que hasta hay un vibrador mío allá ¿no? yo no sé yo creo que sí como de camellano todos hola muchachos qué miedo espérate abres primero el closet mira y luego muestras pues no veo nada la verdad ¿qué? ese negro que es mi moral marica yo lo estaba buscando ¿qué cosa? mi moral ese moral es el negro es mío ¿eso es suyo? ¿o es de la que vino el fin de semana? no esos son míos eso eso que dice H eso que dice H ese moral es mío ese moral está bonito sí ese moral es mío ¿qué más tengo ahí? a ver ese moral puedes contar que realmente tienes las cosas secuestradas para incitarme a volver a tu casa ¿sabes cuánto